En la actualidad, uno de los temas que más preocupan y ocupan a las empresas es la transformación digital de sus negocios, que afecta a todos los sectores, desde la industria hasta los servicios, pasando por el sistema financiero. Algunos, erróneamente, piensan que la transformación digital es comprar un par de maquinitas, un robot o subir los datos a la nube. Craso error, porque la transformación digital empieza por uno mismo, es decir, empieza por las personas. La transformación digital va mucho más allá. La transformación digital es también cambiar la cultura de la empresa, cambiar la gestión de los recursos humanos e implicar a toda la estructura de la organización, desde el presidente de la compañía hasta las personas que realizan las tareas más sencillas. Solamente cambiando la mentalidad de las personas podremos aprovechar todo el potencial de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica o la industria 4.0.